Y ahora vienes a mí Todo te di y dejaba de lado todo por ti Y me pagaste mal ocultándome la verdad Esta vez nadie me lo contó Esta vez fui yo quien te vio Y moría de rabia el ver como besar Córtame porque canta la plaza, dice Y ahora Eso Y ahora vienes a mí Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó El ver como besabas su boca Y ahora vienes a mí Y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro te terminó? Y ahora vienes a mí Y suplicas Mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó, ya vete con esa Y ahora vienes a mí y me pides perdón ¿Acaso no te das cuenta que lo nuestro terminó? Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó, ya vete con esa Ya vete con él Que levante las palmas Que levante las palmas